Al menos 245 personas muertas es el balance de un incendio ocurrido esta madrugada en una discoteca de la localidad brasileña de Santa María. Según alguno de los testigos presenciales, el fuego se inició sobre las dos y media de la mañana, al prender una bengala encendida por el cantante de una banda que actuaba en el local. El fuego se expandió rápidamente por la discoteca, lo que provocó el pánico de miles de personas, que huyeron hacia las puertas de salida. De acuerdo con las primeras informaciones facilitadas por la policía, la mayoría de las personas murieron por inhalación de humo o pisoteadas cuando intentaban huir. El suceso es ya una gran tragedia nacional en Brasil, cuya presidenta Dilma Rousseff ha anunciado que cancela su presencia en la cumbre entre la CELAC y la Unión Europea para viajar hasta Santa María.